Bastante fuerte es el tema de todo lo que se está viviendo en el país. Por ejemplo, acá en Estados Unidos actualmente, y según Freddie Mac, casi el 60% de los inquilinos se están enfrentando a aumentos de alquiler en el último año y alrededor de un tercio se enfrentó a aumentos de precios de un 10% o más, según una última encuesta publicada en este mes de agosto. En Miami, el ingreso familiar promedio es de 44,581 dólares. Sin embargo, los alquileres en el sur de la Florida han aumentado un 24.61% entre julio del año 2021 y julio del 2022. Esto es un promedio de 2,841 dólares, lo que equivale a 34,092 en solo un año. La empresa Rain Café descubrió que el 97.6% de los apartamentos acá en el condado Miami-Dade están ocupados y que cada apartamento vacante tiene 31 posibles inquilinos cumpliendo o compitiendo por este apartamento que está libre. El precio promedio de la venta de una casa en Miami ahora es de 600,000 dólares, algo que preocupa muchísimo. Uno de los temas que más preocupa igualmente a la legislatura estatal y que en este momento se está trabajando es este tema. Para mí, realmente siempre lo digo un orgullo poder conversar con el representante estatal Danny Pérez y primero quiero felicitarlo porque ya ahora en el 2024 será el líder de la Cámara de Representantes en Tallahassee y me alegro muchísimo que haya querido usted hablar, representante, de este tema de las viviendas asequibles, ya que esto realmente no tiene partido y es la filosofía que usted tiene. Es republicano, pero está pensando en todos, en los miles de personas que está hablando y ha alzado la voz en este sentido, así que bien por usted. Me alegro que esté dando frente a este tema para ir comenzando en la dirección correcta realmente. Muy buenos días, bienvenido, representante. Buenos días, Nelson. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y como usted dijo, esto es un tema bipartidista, esto no es un tema popular dentro de los republicanos o los demócratas. Nosotros en Tallahassee, la sesión pasada, nosotros pasamos una ley que va a ayudar con la vivienda de personas con bajos recursos. Para darte un ejemplo, Nelson, todos los años dentro del presupuesto nosotros tenemos alrededor de 200 o 300 millones de dólares para las viviendas, para personas de bajos recursos. Este año lo que nosotros hicimos, que lo cambiamos por primera vez, hicimos dos cosas. Primero, había un incremento de 200 o 300, dependiendo del año, millones de dólares para estas viviendas, a 500 millones de dólares. Eso es el número uno. Y número dos, la flexibilidad dentro del presupuesto para poder usar este dinero por diferentes usos. A veces este dinero lo usaban por diferentes razones y no sobre los bajos recursos, la persona con bajos recursos para sus viviendas. Esa flexibilidad nosotros lo quitamos y la razón por la cual nosotros quitamos esa flexibilidad es para que verdaderamente el dinero que nosotros estamos poniendo dentro de esta cuenta, dentro de estos fondos, se usan para lo que es más importante hoy en día. Los números que usted acaba de decir en eso son increíbles. Para vivir hoy en día en Miami es casi imposible. Estamos tratando de ayudar con ese problema. No es que se habla mucho, representante, del éxodo de otros estados, fundamentalmente demócratas, hacia el estado de Florida. Sin embargo, acá en Miami, usted lo oía en las estadísticas, miles de personas se han ido también de acá del sur de la Florida porque simplemente no pueden, entre los salarios bajos, el alto costo de la comida, el combustible, todo eso. Y lo escucha usted, pero hay realmente un fondo que desde el año 2003 más de 2 mil millones de dólares se han gastado, que estaban destinados a esto. Y usted lo está diciendo. Cambiamos esa política porque no se estaba dando realmente en Tallahassee importancia al tema. ¿Qué cambia ahora con esta propuesta suya? ¿Cómo están, a partir de lo que ha dicho ahora, del incremento del presupuesto para viviendas accesibles? ¿Qué harán desde Tallahassee ustedes para cambiar todo esto, representante? Bueno, mira, pusimos los fondos de dos categorías diferentes. Uno se llama SHIP y el otro se llama SEO. Uno es para vivienda de casa, como vamos a decir, donde yo vivo en Westchester, alrededor de esa área, una casa así, y los otros son para apartamentos. Porque históricamente, cuando estamos hablando de apartamentos o para personas de bajos recursos, siempre estamos hablando de condominios. Ahora estamos hablando de casas también. Y subimos, incrementamos los dos fondos para que las personas puedan usar ese dinero. A la misma vez, un problema, mira, yo tengo 36 años, mi esposa tiene 34, tenemos dos hijos, y uno que viene ahora en camino, si Dios quiere. Entonces, me preocupa, gracias a eso. Lo que a mí me preocupa es que muchos de mis amigos se criaron aquí en Miami y dicen, no, voy a recoger mis cosas con mi familia y me voy a mudar, me muevo para la Carolina, para Teneci, y dicen, pero ¿por qué se van? Y dicen, no, yo no puedo vivir en Miami, el costo es demasiado. Entonces, lo que estamos haciendo es, por lo menos las personas que son, lo que nosotros en Tallahassee llamamos first responders, los policías, los bomberos, los maestros, esas personas, nosotros tenemos ahora un fondo de 100 mil millones de dólares para que ellos puedan usar estos fondos para comprar su primera casa. Nosotros vamos a darle la existencia. Pero se abrió, representante, y es algo positivo en la legislatura este año, se abrió no solo a las personas de primera necesidad, los enfermeros, los maestros, los médicos, no, ahora lo abrieron, y todos los primeros compradores igualmente pueden aplicar, y hay una cantidad estimada de dinero que pueden recibir como parte de ese primer pago que hacen por el down de su propiedad. Sí, eso es cierto. Solo es para la primera casa. Para los primeros compradores, exactamente. Pero, sí, por lo menos se pueden quedar aquí en Miami. Yo no quiero que el talento que nosotros, que nació aquí en Miami, yo no quiero que se vayan. Es algo que, lamentablemente, está pasando todos los días. Todos los días está pasando. Representante, ¿no es un secreto igual esto de la oleada de compradores extranjeros que ha llegado acá al sur de Florida y que siguen llegando, comprando en cash? Es altísima las ventas que se dan. Pero quiero preguntarle, ¿cómo puede realmente Florida ser más estricta sobre estos extranjeros que llegan de países comunistas, digamos, de Venezuela, de la propia Nicaragua, gente que viene igualmente vinculados al gobierno de Lula da Silva, o cosas de ese tipo? Ya lo hicieron con el caso chino, sin embargo, están gastando dinero en efectivo, están comprando propiedades por todas partes en el Estado. Sí, y no es solo para los que vienen del país comunista de China. Son para todos. Hay una lista que nosotros tenemos, también Irán está ahí adentro, pero es importante que nosotros hablamos sobre la diferencia entre, vamos a decir, un venezolano que llega a los Estados Unidos pidiendo asilo político, o un cubano pidiendo asilo político con diferentes mentalidades que esos comunistas que vienen de China, que lo que vienen es para infiltrar a los Estados Unidos, para comprar propiedad, y lo estamos viendo, están comprando propiedad, cinco millas, tres millas, de las bases militares, donde nosotros tenemos nuestro equipaje, porque ellos quieren infiltrar al gobierno americano. A eso son los que nosotros tenemos que preocuparnos, y en esta legislatura, en esta sesión que acaba de pasar, pasamos una ley para que, dentro de cinco millas, de la infraestructura crítica para la defensa de los Estados Unidos, no van a poder comprar propiedades. Representante, usted siempre ha dicho, y me gusta esa frase, que aunque es representante en Tallahassee, siempre se empieza por el patio. Justamente, en este caso, Miami Day, hay encuestas que dicen que se necesitan al menos treinta y cinco mil viviendas accesibles en el condado para comenzarse a ver algún tipo de alivio. Las listas de personas para el Plan 8, o para cualquiera de estos planes de viviendas accesibles, son interminables, y los procesos, a veces, bastante mal. ¿Cómo puede hacer Tallahassee para poder trabajar con el Condado Miami Day para ayudar a estas personas? O sea, en esto del presupuesto que usted está hablando que se ha incrementado a más de 500 millones de dólares, pero ¿cómo pueden hacer de manera directa? O sea, siendo una de las ciudades más importantes, el centro económico en muchos aspectos dentro del propio Estado, uno de los que más aportamos a los fondos por los propios impuestos al Estado de la Florida es el Condado Miami Day. ¿Cómo pueden más meterse ustedes en esto? ¿Cómo pueden trabajar de manera más coordinada con la alcaldía, con los comisionados del condado para desarrollar estos proyectos? No, y eso mismo es lo que yo iba a decir, Nelson, que nosotros en Miami Day, en el condado de Miami Day, pagamos impuestos más que en comparación con cualquier otro condado. Obviamente, somos más grandes, pero también estamos pagando más impuestos que los otros condados, los otros 66 condados en el Estado de la Florida. Nosotros estamos trabajando no solo con la alcaldesa, pero también con los comisionados, específicamente, Anthony Rodríguez, de Nega, SIA, ellos están trabajando con nosotros en Tallahassee, hacen su viaje allá, nos sentamos y vemos cómo nosotros podemos colaborar para que esos que viven en Miami tengan los fondos necesarios. Lo hicimos, nosotros pasamos la ley que acabamos de hablar en Tallahassee, entonces los comisionados también en Miami, en el condado de Miami Day County, también pasaron una ley y aquí ellos tienen diferentes fondos para el Plan 8, por ejemplo, para las personas de bajos recursos para que ellos puedan usar esos dineros. Así que hay dos fondos completamente diferentes, aunque por la misma razón estamos trabajando juntos para llegar a los mismos, a la misma GO, pero lo que nosotros queremos es que tenemos dos fondos diferentes porque si hay más fondos hay más personas que van a poder usar esos recursos. Estamos conversando con el representante Dani Pérez, quien pronto se convierte ya en el 2024 en el speaker de la Cámara de Representantes en el Estado de Florida, una figura joven dentro de la política. Hay algo que me llama la atención, representante, y tiene que ver con el tema de los urbanizadores, los incentivos a los urbanizadores. ¿Cree usted que deberían ser más realmente? ¿Cree que sea un alivio de impuestos algo que pueda ser una solución a este problema que se está dando para que crezca la construcción, para que se den y en los proyectos que tengan los urbanizadores incluyan más propiedades que puedan dársele a la gente de bajos recursos, a las personas de la tercera edad, a los oficiales también de los bomberos, de la policía, a los maestros, a los médicos, a los enfermeros? ¿Cree que esta sea una opción? Estos incentivos son importantes porque nosotros no queremos que la construcción también se vaya del Estado de la Florida. Nosotros tenemos en el Estado de la Florida, tenemos construcción más que nosotros podemos esperar en nuestra historia, pero queremos seguir. Entonces, lo que nosotros pusimos dentro de esta ley en la sesión que acaba de pasar, pusimos incentivos sobre los créditos de los impuestos que pueden usar estas compañías de seguro. Los límites dentro del Estado de la Florida para que ellos pudieran usar eran 14.5 millones de dólares al año para los créditos de los impuestos para estos mismos programas de parte de la compañía de la construcción. Ahora nosotros los cambiamos para 25 millones como de crédito para los impuestos y la razón fue porque nosotros queremos que ellos continúen con su construcción y esta ley va a ayudarlos en cómo van a manejar la construcción dentro de las viviendas de bajo recurso. Representante Dani Pérez, hay un tema y usted lo mencionaba ahora, porque paralelo al desarrollo de viviendas, negocios, etc., es grave lo que está viviéndose en el Estado de Florida con el tema de los seguros y usted lo mencionaba y usted es una de las voces que más se ha alzado cuestionando y lo hemos tenido en el programa hablando del tema de los seguros y de lo difícil que se está dando pero lo peor es que en casa la escobita barre mal, no barre bien y es la compañía Sirisen que es la compañía estatal de seguros para supuestamente proteger a los residentes. ¿Cómo están enfocando eso ustedes? En este momento ha habido un éxodo de compañías de Florida y Sirisen igualmente se está quitando de encima a las personas. ¿Cómo ayudar a la comunidad realmente en ese sentido? Yo voy a empezar ahora el sexto año dentro de la legislatura y todos los años nosotros hemos tenido la conversación y pasado la ley para tratar de arreglar el problema que nosotros tenemos con los seguros específicamente sobre las casas. Todavía no hemos logrado la solución tenemos que ser bien honestos hemos tratado pero todavía no hemos llegado lo que yo sí pienso es que lo que nosotros pasamos en esta última legislatura va a llegar a la meta que nosotros estábamos esperando ahora aunque no hemos llegado no va a pasar de un día al otro nosotros pensamos que 18 a 24 meses es lo que iba a tomar para poder ver la solución de la ley que nosotros acabamos de pasar esto hace ya 5 meses así que estamos en camino a llegar a donde estamos supuestos ya con la ley que nosotros pasamos pero hoy en día todavía no estamos ahí y esa frustración que tienen los que viven de Miami dentro de Miami sobre los seguros de sus casas yo lo entiendo a mí personalmente me lo subieron 120% en un año así que todos estamos sufriendo pero cuando regresamos este año a la Jasi lo vamos a tratar de solucionar de nuevo yo quiero agradecerle enormemente sé que tiene una agenda ocupada que igualmente se está moviendo en este momento a una reunión importante justamente para tratar temas de nuestra comunidad y quiero agradecerle enormemente representante la posibilidad de conversar con usted acá en el programa en esta mañana y hablar de este tema que es de tanta sensibilidad tanta preocupación y sobre todo porque yo siempre sabe me caracterizo por decir las cosas si lo hace bien lo voy a felicitar si lo hace mal igualmente lo voy a decir y tengo que reconocer la labor que está realizando desde Talajasi en la Cámara de Representantes y sobre todo porque está llevando los temas que están preocupando a los residentes del sur de la Florida y no hay bueno no inflando globos me perdona porque a veces yo veo gente que mucha cosa para determinados temas pero al final no aterriza en lo que tienen que hacer representando a la gente que votó por ellos y en este caso de verdad tengo que decirlo con total honestidad usted ha sido consecuente con lo que prometió y consecuente con lo que está trabajando así que le agradezco como residente y bueno como periodista por supuesto que me dé la posibilidad de entrevistarlo a esta hora y como ve manejamos cifras estamos dando y buscando información para que la gente sepa de verdad lo que está ocurriendo y la crisis que se está viviendo para estar bien informado te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami la voz del exilio que se va a hacer que se va a hacer